La depresión es un trastorno del estado de ánimo que también afecta a los niños. Es altamente incapacitante y cursa con altos niveles de malestar. Esta es información de salud en Sonson TV Noticias. La sección de salud es patrocinada por la IPS Santa Mónica, servicio de consulta médica especializada. Separe su cita en el 869-2086. IPS Santa Mónica Entre las principales causas de depresión infantil está el hecho de que el niño no se siente querido por su familia y esto lo generaliza a los demás. En algunos casos esta sensación responde a un sentimiento real, mientras que en otras no es así, a pesar de que el pequeño así lo entienda. Por eso no es tan común escuchar hablar de depresión en los niños, porque la depresión en ellos se manifiesta más bien con alteraciones del comportamiento. Pueden haber situaciones de insomnio, pueden haber situaciones de angustia fuerte, aislamiento. Los niños que están ya escolarizados pueden bajar su rendimiento escolar, un poco de distancia con el área social. Todas son cositas que pueden ir dando cuenta de una situación de depresión. Al igual que en el caso de la depresión adulta, el tratamiento de la depresión infantil debe ser individualizado, adaptándolo al niño y a su fase de desarrollo, y teniendo en cuenta su funcionamiento cognitivo, maduración afectiva y su capacidad de mantener la atención. El mismo hecho de tener antecedentes de padres con depresión es muy posible que genere algunos síntomas en los niños. Si no es este hecho, podría ser el mismo embarazo de la madre. También se puede presentar por factores estresantes. Si un padre o una madre están muy estresados en el núcleo familiar, por X o Y motivo, o a ciertos niveles de angustia fuertes, eso va pasando directamente, inconscientemente, a ese hijo o a esa hija, a estos niños. Entonces puede ser también como por obedecer a factores estresantes en la familia. El ambiente familiar debe favorecer la adecuada expresión emocional, con el fin de permitir a los niños que desahoguen sus emociones. Para ello, los padres deben hablar con sus hijos de sus propios sentimientos y preguntarles cómo se sienten ellos. Lo primero que uno plantea es que los padres tienen un acercamiento muy fuerte a sus hijos desde pequeños. Si un papá y una mamá están dedicados a sus hijos y los conocen bien, van a darse cuenta cuando ellos comienzan a manifestar ciertas conductas que no son las más comunes. Entonces, de pronto no vamos a esperar que el niño tenga llanto profundo como el adulto en medio de un estado depresivo. Pero entonces, esos papás que observan que el niño se le está aislando, que está bajando el rendimiento escolar, el niño se está quedando como aisladito, el niño se le está alterando el comportamiento y se está volviendo un poco agresivo, está teniendo trastornos del sueño, trastorno del apetito también, episodios de angustia repentinos o pesadillas muy continuas. Cuando tres o más síntomas de estos comienzan a presentarse en un niño o una niña, pues evidentemente hay algo que está pasando, que puede obedecer a episodios depresivos, ¿cierto?, que vienen de atrás, o puede ser una situación puntual que está pasando en su vida y a la que está reaccionando de esa manera. ¡Gracias!